Señorías, muy buenos días. Al señor presidente del Gobierno, al señor Sánchez, le gusta montarse en avión y pasearse por Europa y por el resto del mundo, tanto como le disgusta pasearse por España. Del mismo modo, al señor presidente le gusta extenderse y adornarse sus intervenciones, tanto como le disgusta enfrentarse a verdades concretas y a preguntas concretas. Y el resultado de estas premisas, señorías, es el de tediosas mañanas como esta, en la que hemos vivido un mítin del Partido Socialista. El señor Sánchez sube aquí y habla de lo que le da la gana, mejor dicho, miente sobre lo que le da la gana. Yo creo que haría bien, como le indicó el profesor Tamames, en limitarse a mentir sobre el asunto de la comparecencia. Regresa el presidente de sus viajes en reactor, como si fuera uno de esos millonarios a los que tanto admira y nos suelta un sermón. Aún nos queda el segundo, que suele ser más largo y más tedioso, lleno de asuntos fuera del orden del día, de lugares comunes, de falsedades, de negocios climáticos, de sumiso globalismo y de acuerdos que otros han tomado por él. O que ha tomado él, sin contar con nadie, como es el caso que nos ocupa de la política con Marruecos, pero que no sabemos, aunque lo haya hecho él solo, por qué poderosa razón lo ha hecho. Porque eso no nos lo cuenta. Por mucho que el señor Sánchez se alargue en sus intervenciones, no dice ni una sola palabra sobre eso. Y ese secreto que guarda en relación a sus pactos con la monarquía a la agüita, que ni siquiera le recibe cuando va por allí, resulta que es una de las causas, quizá, por las que no le gusta pasear por España, porque hace muy poco, en uno de los mítines del señor Sánchez, una de las asistentes le hacía una pregunta y le gritaba, entre abucheos, cuánto le ha pagado Marruecos. Señorías, entenderán que yo no voy a reformular esa pregunta tan capciosa. Pero reconocerán todos ustedes, probablemente también muchos diputados de izquierda, que antes de empezar a dar lecciones sobre cómo funciona el mundo, bastante insoportables ya a estas alturas de la legislatura, sería bueno que el señor Sánchez nos respondiese a preguntas mucho más sencillas y mucho más concretas. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha motivado el cambio? Sin consultar absolutamente a nadie, en contra de su gobierno, en contra de este Parlamento, en contra de su programa y en contra de sus propios votantes, de nuestra política internacional en la frontera sur. ¿Cómo es posible que de un día para otro el señor Sánchez asuma la postura marroquí sobre el Sáhara cuando había empezado su legislatura, trayendo ilegalmente a España a uno de los jefes del Frente Polisario? Puede anotarlas y nos las contesta. ¿Cuánto ha costado en miles de millones de euros las consecuencias de enemistarnos con Argelia en plena crisis del suministro de gas y en el momento que los españoles peor lo estaban pasando para pagar las facturas energéticas a final de mes? ¿O por qué no se ejecutó la orden de expulsión del marroquí que acabó sembrando el terror y la muerte en Algeciras, asesinando a uno de nuestros compatriotas? ¿O quién da la orden de callar ante las afrentas de las cámaras legislativas marroquíes, reivindicando la anexión de nuestras ciudades de Ceuta y Melilla, que son históricamente españolas, antes de que existiese el Reino de Marruecos? ¿O nos podría decir si tal y como hoy publica un periódico cesó a la ministra de Asuntos Exteriores una semana después de que se lo pidiese Marruecos? Es decir, ¿nos podría decir si Marruecos quita y pone ministros en España? ¿También nos podría contestar por qué se perjudica y persigue a nuestra agricultura prohibiendo trasvases, permitiendo que Marruecos multiplique sus exportaciones en detrimento de las nuestras o subvencionando incluso el acceso al agua en Marruecos, mientras se le niega a Murcia, a Alicante, a Almería y al resto de la España serienta? Además de todo esto y de los millones de subvenciones a fondo perdido que se dan a Marruecos, ¿nos podría decir si les ha prometido usted algo más? Desde aquí a diciembre, estaría bien que la Cámara de la Sobería Nacional lo supiese. Y, finalmente, ¿les ha avisado usted a sus interlocutores en Rabat de que todos los acuerdos que usted ha tomado solito, de espaldas a este Parlamento y de espaldas a los españoles, no comprometen a España ni comprometen al futuro Gobierno de España? ¿Se lo ha dicho? No. Es raro, señorías, y ustedes, como yo, saben que es muy raro, sobre todo teniendo en cuenta que al señor Sánchez no le gustan nada los desplantes personales y que el rey de Marruecos ni siquiera se dignó a recibirle, como le recordaba, por cierto, el otro día el señor Tamames, para gran enfado de los que se sentaban en el Banco Azul. Por cierto, algún día hablaremos de algunas de las cosas que aquí les dijo el señor Tamames y, como es habitual, no fueron contestadas. Que dijo cosas muy interesantes sobre elecciones de economía básica que habrían venido bien incluso al doctor Sánchez, hasta poner de manifiesto los rollos que usted suelta en la tribuna sobre asuntos por los que no le hemos preguntado o están fuera del orden del día de las comparecencias e incluso cuando les comentaba eso que tanto les gusta a ustedes sobre la memoria democrática, sobre quién precipitó e inició la guerra civil en España. Pues, aún así, a pesar de los desplantes que tampoco le gustan, al señor Sánchez, el presidente del Gobierno ha mantenido una actitud sumisa ante nuestro vecino. Un vecino con el que hay que llevarse bien, sin ninguna duda, pero una actitud sumisa, cambiando una política internacional sin encomendarse absolutamente a nadie. Ha dicho la sucesora de Pablo Iglesias, es una pena que hoy no esté, que el señor Sánchez es muy aficionado a los puñetazos en la mesa. Lo ha dicho en horario de máxima audiencia. Me parece a mí que en sus giras internacionales ha dado usted más bien pocos, ¿verdad? Desde luego, si son viajes al sur, todos nos imaginamos unas reverencias muy exageradas y unos cabezazos muy solemnes antes que puñetazos en la mesa. En cualquier caso, la espontánea aquella que le preguntaba al presidente del Gobierno cuánto le ha pagado Marruecos, debería saber que da igual lo que se le pregunte al señor Sánchez, porque el señor Sánchez nunca responde. El señor Sánchez no debate en este Parlamento desde hace cuatro años y se limita a subir a la tribuna y a sermonear. En realidad, se podría decir que usted, más que un político, va camino de convertirse en un clérigo de la nueva religión que comparte con los millonarios y con el PP, por cierto, la de la Agenda 2030. Desde Vox ya les hemos dicho en muchas ocasiones que España debe revisar los objetivos suicidas y criminales para nuestra prosperidad que esa Agenda ha impuesto, porque lo han impuesto los poderosos y que absolutamente nadie ha votado. Porque, a pesar de lo que digan ustedes y a pesar de que algunos digan que es el Evangelio, la Agenda 2030 es un infierno para las familias, para las clases medias y trabajadoras de Europa y de todo el mundo occidental. Un infierno para su economía, un infierno para su modo de vivir y un infierno incluso para sus derechos y para sus libertades. Y esa insignia de colorines que le reparten y que hoy vuelve usted a llevar en la solapa, que se la reparten a usted en el Club de los Billonarios, no es menos totalitaria que la bandera comunista que lleva en la solapa el líder chino. Y aprovechando, por cierto, señor Sánchez, aprovechando que el presidente ha viajado a China y que hoy aquí ha reivindicado el nuevo papel de China, debemos recordar cosas que China hace muy mal y que quizá usted no tuvo oportunidad de trasladar en su último viaje. Por ejemplo, pegarle un tiro a los malversadores y a los corruptos. Hombre, es un exceso. Es un exceso que va contra los más elementales derechos humanos. Pero yo me imagino el auténtico choque de civilizaciones cuando llega allí el señor Sánchez y les dice que aquí a los malversadores y a los corruptos no solo no se les mete en la cárcel, sino que se les indulta porque se lo han exigido sus socios para aprobar presupuestos y así de paso no entra en la cárcel el líder de su partido. Yo creo que los chinos en estas reuniones o no se lo creen o piensan que se han perdido algo en la traducción simultánea porque no pueden creerse que haya un gobernante que con tanta desvergüenza como para sacar adelante leyes que convierten en impune el saqueo al dinero del propio pueblo. Pero, en fin, más allá de esos excesos y de esos choques culturales que usted ahora ha vivido estos días, hay otras cosas muy negativas en China y como va camino de aumentar aún más su influencia en Europa, deberíamos analizar por ejemplo la contaminación que sorprendentemente ha dejado de preocuparle a usted porque sucede que ustedes y en eso van de la mano de los señores del Partido Popular Europeo se ponen a legislar y a tomar acuerdos contra los europeos. Por ejemplo, persiguen la industria por sus emisiones con unos impuestos absolutamente abusivos e inaceptables. Restringen el uso del coche, amenazan con racionar la carne y darnos a todos a cambio insectos, criminalizan el campo y todo en nombre de la Agenda 2030 y de la Pachamama pero luego llegan a China y se callan como muertos. Se callan. Se ponen aquí a prohibir que exploremos nuestros recursos lo han hecho en este Parlamento hace poco más de un año como recordaba por cierto el presidente de Repsol recientemente en un crimen contra los intereses nacionales nunca visto y se callan ante la descomunal producción de energía térmica China que está vomitando al cielo el equivalente a varias revoluciones industriales europeas. Sería sorprendente sobre todo si no fuese tan vergonzoso como es señorías ni una palabra de la verdadera contaminación de las verdaderas agresiones al medio ambiente que se llevan a cabo para consolidar a China como superpotencia. Ya que está usted tomando ese aire tan religioso como antes le decía podría ser de misionero de la agenda 2030 pero no aquí hágalo en China me temo que ha perdido usted la oportunidad entre solemnes cabezazos y reverencias podría decirles que ya está bien de contaminar los ríos los más contaminados del mundo porque van al mar que es de todos podría decirles que no es normal que 23 de las 25 ciudades más contaminantes del mundo estén en China y también ya se lo hemos pedido en varias ocasiones en esta cámara sería bueno que el señor Sánchez le dijese a su homólogo del Partido Comunista Chino a su homólogo autócrata chino que deben pagar la catástrofe mundial que han producido con la pandemia y con la ocultación de los datos si no tiene confianza para decirle estas cosas se lo podría pedir a la sucesora de Pablo Iglesias que es del mismo partido o incluso al Partido Popular que tiene un acuerdo de colaboración vigente y de amistad con el Partido Comunista Chino hay muchas cosas por lo tanto que los europeos señorías podemos y debemos reprochar a los dirigentes chinos sobre todo como decía si el país asiático pretende convertirse en un actor verdaderamente influyente más allá de sus fronteras incluso en lo relativo a guerras que se producen en suelo europeo como la invasión y la agresión contra Ucrania hay otras cosas sin embargo que sí podemos admirar e incluso imitar del progreso chino por ejemplo sus impresionantes proyectos para recoger acumular y trasvasar agua garantizando el abastecimiento de cientos de millones de personas y además la producción de energía limpia en cantidades nunca vistas en la historia de la humanidad esa ambiciosa política del agua a nuestra escala nacional se podría acometer ustedes sin embargo están exactamente en lo contrario destruyendo embalses cuando los españoles y nuestro campo tienen sed esa obsesión del señor Sánchez y de los suyos contra las políticas del agua puede ser consecuencia no sabemos si de los odios necrológicos al régimen previgente o quizá mandamientos de la nueva religión 2030 el evangelio que defiende uno de los diputados del Partido Popular pero en cualquier caso las consecuencias son gravísimas y el panorama otra vez sorprendente el señor Sánchez y su gobierno están destruyendo embalses en mitad de una sequía histórica usted ustedes se superan siempre se puso a promover y aplaudir la voladura de centrales térmicas cuando los españoles no podían pagar las facturas energéticas han perseguido ustedes la industria con sus imposiciones 2030 y sus impuestos adicionales cuando los españoles no les llegaba el pan y la leche y ahora que viene una sequía ustedes a destruir embalses a criminalizar los trasvases y eso sí en Europa a favorecer los intereses de Marruecos que es quien se aprovecha de la sed con la que se quiere condenar al campo español es inaudito es sorprendente y es inaceptable no ha habido en toda la historia de España un gobierno que gobernase tan directamente contra los intereses de los españoles claro que hay que hacer una transición ecológica señor Sánchez usted sube aquí y habla de negacionismo insulta y nunca debate pero hay que hacerla en primer lugar protegiendo a los más vulnerables a su economía y a sus derechos que son los grandes paganos de esa transición energética y de los dictados de la agenda 2030 hay que hacerla apostando por el progreso técnico y por el sentido común y hay que hacerla en último término haciendo lo que ustedes no han hecho hace 40 años que es preguntando a los españoles ustedes no están legitimados para tomar medidas que van a condenar a generaciones enteras a un retroceso económico histórico que va a ser catastrófico y solo para dar gusto a fanáticos a científicos he dicho a fanáticos a científicos no a fanáticos y a científicos o a oscuros intereses o a oscuras razones de las que el presidente Sánchez nunca da cuenta por mucho que se lo preguntemos y por mucho que se alargue en sus intervenciones y ahora cuando usted suba ya sabe lo que esperamos a sermonear otra vez a no contestar absolutamente nada y a mentir sobre absolutamente todo gracias señora Bascal gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.